Música Hola a todos, buenos nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy en la cama del nuevo mundo y esta vez con un nuevo video para todos ustedes Esta vez el capítulo 862 del manga de One Piece, review y análisis del mismo, el capítulo se titula El Pensador Consumado, en la portada tenemos a Baggy y a Shanks jugando cartas Esta portada se ve muy interesante ya que también podemos ver en el fondo a Roger y a Rayleigh, los cuales están solo observando lo que está sucediendo El capítulo empieza dentro del cuerpo de Vega donde Jinbe intenta despertar a Luffy pero este está muy dormido, Jinbe le dice que simplemente no van a abandonar a Sanji de esa manera Que como carajo se supone que lo despierte, este les dice que él estuvo corriendo por todos lados así que debe de estar muy cansado Luego vemos como Jinbe le dice maldición, la ceremonia ya comenzó, Luffy despierta, a lo que Luffy todavía dormido y soñando responde aún puedo comer Luego vemos como Sanji y Pudding siguen llegando encima de Prometeo hacia la boda, Pudding dentro de su mente dice que esa canción que están escuchando es la del funeral de Sanji Mientras afuera dice Sanji amado estoy tan feliz, Sanji responde Pudding yo también pero dentro de su mente dice maldición mantente enfocado, si me dejó llevar me matará Luego vemos como todos los cocineros empiezan a cantar una canción en la que hablan de perros y gatos y dicen que tienen amor y dolor Que no suelten su mano dice el chefe en jefe, la fortuna dice que todos están sonriéndole en este momento Luego se nos presenta el pastel de bodas donde vemos un pastel de bodas enorme e increíble, no puedo tener una palabra para describirlo directamente Ya que es un pastel enorme y gigante y todos los invitados quedan asombrados A los invitados de los bajos mundos dicen que maravilloso pastel de bodas y Big Mom le dice que es muy delicioso Y le da muchos halagos al chef y este dice que no es digno de recibirlos Pudding dice que no puede creer que se vayan a cazar frente a un pastel tan grande y Pudding le dice que ella es más maravillosa A lo que Sanji le responde que ella es una lindura Luego seguimos viendo reacciones de los invitados en donde uno de ellos le dice que Pudding es tan hermosa Y que le recuerda cuando era joven, es tú si es la que dice esto y uno de los invitados le dice que hace cuantos años fue eso Y ella le responde que más daños de lo que tú podrías vivir si vuelves a decir eso Luego vemos como Big Mom empieza a decir hoy comenzará la gran matanza que disfruten todo esto porque terminará en un pestañeo Luego vemos a la familia Beastbook siendo dirigida a una mesa en la cual la hacen sentar siendo un blanco fácil Y cerca de todos los hijos de Big Mom para ser así un blanco más sencillo de poder eliminar Luego uno de los hermanos le dice demonios es verdaderamente suertudeza Sanji Si hubiese sabido que iba a ser una preciosura no me hubiese importado casarme Y otro de ellos le dice que con una hija de Big Mom estás loco Estás sacrificándose no lo olvides casarse con una de sus hijas significa pasar todo el resto de tu vida bajo el mundo de Big Mom A lo que Reju queda asombrado y pensando en todo lo que está sucediendo Ya veo estamos rodeados por los parientes de Charlotte Estas sillas están bastante expuestas por lo que son un blanco fácil Además estamos desarmados este es nuestro final piensa ella Tal como debería ser del germa una nación innecesaria Pensando en Sanji dice que él debe escapar y que debe de tener alguna clase de plan Pero que realmente no puede poner confianza en él refiriéndose a Luffy directamente Luego vemos como el padre empieza la ceremonia de bodas y le dice en la enfermedad y en la completa salud Aunque en la pobreza y en la riqueza el caminar contigo hasta que la muerte nos separe Vemos como ello en una foto gigante en una viñeta muy hermosa en la cual se ve una pudre muy sonriente y muy bonita Igual a un Sanji en el cual está preparado para lo que sea Pero después de eso vemos como Luffy sale después diciendo a prosura ese muchacho nos estamos quedando sin tiempo Y Jinbe le dice que es porque alguien decidió tomarse una siesta de belleza Vemos como sigue la ceremonia y le dice prometen que se amarán y cuidarán el uno a otro Mientras vemos como aparece Katakuri y al fin este puede ver el futuro y ve a Pudding destrozada llorando en el piso Y luego este se pone a pensar que sucede Pudding porque tú eres la que se cae Luego vemos como ahora se levanta el velo de la novia y bésala Sucede algo hermano le preguntan Y mientras ve que está muy desesperado y dice mierda está mirando el futuro maldito Katakuri En ese mismo instante Sanji dice ok voy a subir el velo Y Pudding toma aire y le dice ok echa un vistazo a la que será la horrible imagen de tu esposa Después de eso vemos como le revela su tercer ojo y Sanji asombrado le dice que este es hermoso Mientras Pudding sigue llorando Sanji le dice que lo siente que después de verlo tan de cerca por primera vez No puede evitar sentirse atraído por él Big Mom dice que deje de perder el tiempo Pudding Mientras esta sigue pensando en su tercer ojo y vemos como se desmorona y cae al piso de rodillas Que está diciendo este idiota está bromeando nunca desde el día en que nací nadie me había dicho una sola vez que este ojo es hermoso Mientras Big Mom grita que sucede Pudding dispara Mientras vemos los recuerdos de Pudding y esta recuerda como lo solía tratar Big Mom y le dice Puedes ser mi hija pero de verdad eres espantosa Déjate el flequillo Pudding eres un monstruo asqueroso le dicen los demás Y vemos también como recuerda que cuando era niña los niños la trataban mal y le decían mira y le es una tres ojos Mientras Pudding llorando le decía detente alto Por tanto bullying que le hacían tomó la decisión de acuchillarlos Y vemos como le dice puede quedarme callada pero que se burlen de mi como si los eliminaré a todos mal nacidos Sanji desesperadamente grita Pudding maldición dice Pudding maldita sea debo matarlo debo matarlo Soy solo una fea monstruo de tres ojos Después de eso vemos como perrospero dice que pasó con el plan de Pudding y todos se quedan viendo Pudding Mierda muy tarde hazlo padre dice Big Mom Este saca un disparo y lo cual Sanji lo esquiva Luego vemos como Katakuri le dice no tiene sentido el va a evadirlo Y este disparó una de sus grajeas pero también Sanji logra evitarlo aunque por los pelos se salva y elimina al cura de esta manera Mientras después de lo que sucede eso podemos ver como después de que el padre cae evadió ese también dice Katakuri Mientras Sanji lo mira con desprecio y le dice ahí está el disparo esa es la señal Luffy Y bien él sale corriendo y dice yo me encargo Y vemos como después de eso todos los mismos quedan asombrados El padre le ha disparado no espera Él fue quien le disparó refiriéndose a Katakuri ¿Qué? ¿Por qué? Mientras Juche dice que diablos está pasando y vemos como Reju se asombra de lo que está sucediendo Vemos como Katakuri le dice que sucede Katakuri que pasó con Pudding dice Big Mom Mientras este queda parado y le dice esa es la última de nuestras preocupaciones Una locura está por suceder mamá incluso yo no puedo detenerlo le dice Después de haber visto lo que sucede ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos seguir con el plan? Dicen los soldados Mientras Brule le dice mamá lo siento tuve que hacer lo que me dijeron Vemos como Katakuri le dice no tengo forma de detener esto Refiriéndose a lo que va a suceder Aquí vamos haré que me devuelvan a Sanji dice Luffy ¿Pero qué? Y todos ven asombrados el pastel Algo le pasa al pastel de bodas Mientras Big Mom asombrada dice ¿Qué? Y vemos como un montón de Luffy salen dentro del pastel Comiéndose parte del pastel y todos quedan asombrados Ya que todos los Luffy salen con diferentes formas Y con mucha energía Vemos como salen y destrozan el pastel completamente Y a lo que Big Mom dice ¿Qué? Y queda asombrada por lo que va a suceder Y luego se nos afirma que una increíble cantidad de clones Y el siguiente número saldrá un póster y una portada a color Así que esperemoslo con ansias a ver que el póster que viene sea muy increíble Y podamos tener una gran sorpresa con varios personajes que estén incluidos en el mismo Bien pues analizando este capítulo podemos ver que el plan que están haciendo Si va a funcionar parece que no todo va a ir a pedir de boca Ya que incluso Katakuri ha dicho que tal vez este no pueda detenerlo Además de eso podemos ver que Pudding estaba siendo usada por Big Mom Ya que esta siempre ha sido tratada mal incluso por su propia madre En lo que podríamos decir que Pudding tal vez sería una aliada nueva Que podría hacerse a los Mugiwaras para así poder detener a Big Mom Traicionándola también Esto ya se nos había advertido pero nosotros tal vez pensamos que no iba a suceder Por lo que parece que si va a ser que Pudding también traicionará a Big Mom Además de eso podemos ver como Katakuri está sintiéndose incapaz de detener lo que va a suceder Ya que parece que va a funcionar correctamente el plan y todo va a ir a pedir de boca Además de eso vemos que Sanji fue capaz de evitar cualquiera de los dos disparos Por lo que este también tendría un buen hack de observación Para lo cual en la batalla con Katakuri este tendrá mucha importancia Ya que el hack que tiene Sanji está yéndose a un nivel muy elevado Además de eso podemos decir que las capacidades de Brulee para crear nuevos personajes O para hacer que Luffy cree nuevos clones es increíble Ya que salen varios incluso parece que tienen diferentes actitudes hacia lo demás También podemos ver a un Capone el cual está muy preocupado sobre lo que va a suceder Y vemos como después de ver como Pudding se desmorona Después de esto vemos como Capone está pensando en lo que va a suceder Mientras Katakuri se asombra por lo que sucede Y Big Mom tal vez vaya a entrar en estado de shock Después de ver esto no creo que se vaya a romper la foto de Madre Karame Por lo que vemos que en el siguiente capítulo se nos vendrán muchas cosas interesantes Así que ahorita si es cuando se podría decir que comienza el desmadre Al Luffy ya estará ahí y no solamente uno sino que varios de ellos Todos van a hacer lo que ellos quieran ahí dentro Ya que van a causar una tremenda conmoción Y vamos a ver como empieza una batalla campal dentro del mismo Tenemos por un lado a los Mugiwara, Capone y los Bismo Que estos también se unirán Creo que directamente a Luffy para así poder evitar que eliminen a su familia Y por el otro lado tenemos a Big Mom con todos sus subordinados Creo que también los invitados de los bajos mundos Algunos de ellos apoyarán a Big Mom pero otros se darán cuenta de que no Y apoyarán a Luffy Por tal motivo creo que será muy interesante el capítulo que se nos viene Ya que nos deja con muchas intrigas en el siguiente Y vemos que se confirma la entrada de Luffy La cual era saliendo de medio del pastel Vemos como este si lo hizo pero no fue solamente uno Sino que fueron varios los que salieron del pastel Dejándonos a todos un poco intrigados De porque esta capacidad de Brulee pudo crear más Luffys Y haciendo así que ellos tranquilamente puedan atacar a todos los que están ahí Vemos también como Katakuri en su impotencia va a tomar unas acciones Las cuales van a ser positivas o negativas Y Big Mom se está empezando a desesperar por lo que sucede Así que prácticamente el capítulo que se nos viene va a ser un descontrol total Así que esperemos lo mejor de este capítulo que se nos viene Y además tenemos un increíble incentivo El cual va a ser un enorme póster Y además una portada a color La cual se verá muy divertida Y creo que van a venir varios personajes que están apareciendo en este arco de Hulk Los cuales también después puede que tengan una importancia para la historia Y bueno Nakamas eso ha sido todo Espero que el video les haya gustado No se olviden de darle a like y suscribirse para más contenido de One Piece Muchas gracias por darme la oportunidad de entretenerles Y muchas gracias a ustedes por mostrarme su apoyo Si te gustó este video te agradecería mucho que lo compartas con tus amigos Que también les gusta One Piece Si te asombró mucho la entrada de Luffy Dale a like Si quieres ver qué es lo que sucederá Y cómo se armará el desmadre en el siguiente capítulo Dale a like Si esperas con muchas ansias el póster que se nos viene Dale a like Muchas gracias por haber llegado al final del video Soy Nakama del Nuevo Mundo Y nos vemos en un próximo video